Descansando en hamaca. Bien, descansadito, descansadito, sí, tranquilo. O en la arena. La idea era aprovechar los últimos días de la vacación. Doña Rita Franco llegó con sus tres hijos a disfrutar de las olas y la arena. Aprovechando los últimos días con los niños, porque ellos son entusiasmados a venir a vacacionar. No tenía pensado, pero como ellos querían venir, me dice, como había una excursión para acá, nos venimos por acá. Es la Costa del Sol en el departamento de La Paz, uno de los destinos más visitados por los turistas. Pero no todo fue distracción. Las autoridades también verificaron las condiciones en que los comerciantes preparan los alimentos. ¿Y usted de salud ha pasado por aquí? Sí, ahí está. Pasó todos los días, sí, recomendaciones. ¿Y usted? Ya cumplimos, tratamos de cumplir. ¿Tratamos de cumplir? Sí, tratamos. Los cuerpos de socorro y elementos de la Policía Nacional Civil estuvieron a cargo de la seguridad de los visitantes. En la zona tuvieron presencia por aire y por tierra. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Rosa Morataya. Gracias. Gracias. Gracias.